Amigos, un gusto saludarlos. Estamos ya en el martes 21 de septiembre y hoy la iglesia recuerda San Mateo apóstol y evangelista. Y el Salmo 18 dice así, el mensaje del Señor llega a toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Precisamente en esta celebración de San Mateo apóstol, el Salmo se refiere al mensaje de Dios que debe llegar a toda la tierra. Es decir, esa dimensión misionera, esa dimensión apostólica que todos desde que fuimos bautizados la tenemos. El próximo mes de octubre es sobre todo un mes reconocido por un mes misionero. Debemos de tener esa labor, esa tarea misionera constante, esa tarea misionera incansable. Y esto se hace en la familia, en el trabajo, con los amigos, con quienes compartimos, debemos de ser capaces de vivir una intensa vida misionera, más que con las palabras, con la vida y el testimonio. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad. Digitalizando la evangelización.